Y que no, si te preguntan si olvidaste Ese amor que un día naciera entre los dos Dí que no, que no has dejado de quererme Dí que no, que no has dejado de adorarme Dí que no, que nadie puede separarnos Que en los dos hay una misma comunión Dí que no, que tú no puedes olvidarme Dí que no, si te preguntan Dí que no Dí que no, si te preguntan si olvidaste Ese amor que un día naciera entre los dos Dí que no, que no has dejado de quererme Dí que no, que no has dejado de adorarme Dí que no, que nadie puede separarnos Dí que no, que no has dejado de adorarme Dí que no, que no hay una misma comunión Dí que no, que tú no puedes olvidarme Dí que no, si te preguntan Dí que no, que no has dejado de adorarme Dí que no, que no, que no has dejado de adorarme Gracias.